¡Suscríbete al canal! Así que así es la vida Qué bravo, qué Qué bravo, eh Era otra materia, ¿no? Era otra carrera, ¿no? Ahora que estamos pandemia Era otra carrera ¿Cuál era el plan B si no era medicina? Mirá, lo mío ya viene de familia Padre médico, hermano médico No me quedaba otra Pero me gusta Bueno, me gusta Está bien, estaba sonado, Mario Igual te digo mi plan B Si querés saber mi plan B Me hubiera gustado ser piloto Mirá, piloto de avión Mirá usted qué bien Bueno, vamos por eso entonces Vamos por eso Va a estar más tranquilo, me parece Me da la sensación Pon el piloto automático y va Y va Bueno, Mario Es la semana de lucha contra la muerte súbita Algo que, bueno, aparentemente Aqueja, eh Y deja sin vida a nada más y nada menos Que 40.000 personas en la Argentina Por año Sí, así es A ver, es un número que obviamente es un número muy grande Y tengamos en cuenta que de dónde viene este número La mayor cantidad de gente, lamentablemente en nuestro país Fallece por enfermedades cardiovasculares Ajá Entonces, la muerte súbita Y la gran mayoría de estas muertes súbitas se dan por eventos cardiovasculares Obviamente son un número que en nuestro país, imagínate Son cerca de este número que dijiste vos, ¿no? Lo cual da un promedio de 15 Una muerte cada 15 minutos Es un número muy alto Y lo peor de todo esto, Diego Es que la gran mayoría de estos episodios Suceden fuera de un ámbito médico O sea, suceden fuera del hospital, fuera de una clínica Y muchas veces suceden en el hogar, en la calle, en el club En el lugar menos esperado Sí, sí, claro Y eso de ahí, la importancia de saber RCP Entiendo que te dirigiste hacia ese lugar Algo que, bueno, ya se ha instalado Incluso en muchas escuelas, se enseñan Pero que efectivamente hace falta más educación en este sentido Mirá, vos lo dijiste, a ver Es muy importante saber que cuando esto pasa Digamos que la muerte en general Cuando uno habla de muerte súbita No hay que tenerle miedo, yo siempre lo digo Al término Pero lo que sucede es que, claro Una persona que quizás estaba en pleno estado de salud O por lo menos Parecía que tenía un buen estado de salud De golpe cae súbitamente Y se desploma en el piso Te voy a interrumpir Porque todos recordamos seguramente Lo que ocurrió, por ejemplo, en la última Eurocopa Con Erikson, este jugador danés Que de repente se desplomó Y uno dice, pero pará Si estos tipos que hacen alto rendimiento Que se supone que tienen todo Digamos, en reglas Que están súper cuidados y demás Le pasa esto ¿Qué nos queda a los demás, no? Mirá, es que ahí vos lo acabás de decir Fue una demostración que lo vimos millones de personas En televisión, en vivo y en directo De cómo se deben hacer las cosas Porque el pobre Erikson Un jugador de fútbol de élite Evidentemente no sabía Que tenía un problema cardíaco Y que hace años que venía jugando Al fútbol en alta competición De golpe cae Pero se dio una clase magistral De lo que se debe hacer en esos momentos Absolutamente ¿Qué significa? La gente que estaba alrededor Inmediatamente hizo un diagnóstico De inconsciencia Luego hizo un diagnóstico De que pasaba algo malo Era una muerte súbita Y comenzaron inmediatamente dos cosas Primero Maniobras de reanimación cardiopulmonar Que es lo que dijiste recién Y segundo Hicieron una desfibrilación Tremendo Electrónica automática O sea, un aparatito Que lo conectaron al pecho de la víctima En este caso Y lo resucitaron Como dice la palabra Hicieron una reanimación Y resucitaron Porque vos sabés que la vía final común De todo este tipo de cosas A fin de cuenta Es un arritme en el corazón Cualquiera sea la causa De muerte súbita Lo que sucede en el corazón Es lo que se llama Una tormenta eléctrica Que los cardiólogos La llamamos Fibrilación ventricular O sea, el corazón No puede contrarse normalmente Porque es víctima De esa tormenta Entonces las fibras eléctricas No se contraen rítmicamente No bombean sangre A todo el organismo Y obviamente El órgano más lábil El órgano que más necesita sangre Es el cerebro El cerebro se desconecta Cuando nosotros tenemos Menos de un minuto De irrigación cerebral El cerebro pone un clic Desconecta Y después obviamente Empieza a desconectar el organismo Hace un paro respiratorio Un paro cardíaco Por eso tenemos Muy poco tiempo para actuar Tremendo lo que contás Y tremendo también esa imagen Y bueno Y esto nos enseñó también Que la importancia De por un lado El RCP Y por otro Bueno, tener esos aparatos En instituciones No sé, en hogares Pero bueno Que en definitiva Es con pilas Algo como una pila Que termina salvando vidas ¿No? Mira Es importantísimo Y a eso va esta semana Esta semana Lo que habla Es de la concientización En aprender las técnicas De resucitación Cardiopulmonar Esto lo tienen que saber Desde los chicos Yo lo que digo Es de a partir de los 14 15 años de edad Enseñarlo a los chicos Por ejemplo En las escuelas Enseñarlo A ver De hecho lo hemos hecho Desde la Fundación Cardiológica Argentina Que es la encargada De dar cursos a la comunidad Se ha enseñado En colegios A la policía A los bomberos A reparticiones públicas ¿Por qué? Porque queremos generar rescatadores En lo que se llama La cadena de la vida Vos imaginate Que estás caminando por la calle No sos médico Pero una persona Se te cae al lado tuyo Vos podés hacer Sabiendo estos cursos Un diagnóstico de inconsciencia Te acercás al paciente O a la víctima Y podés comenzar Las maniobras De resucitación Que es simplemente Acercarte Y comenzar A comprimir el pecho De una manera especial Que se enseñan En los cursos Comprimir en el pecho Cerca de 100 veces Por minuto Y automáticamente Poner todo este sistema En alerta Llamás a un número De emergencias Al 107 Al SAME Depende en qué lugar Del país Yo siempre le digo A la gente Miren Ustedes tienen que tener Siempre en la cabeza Un número de emergencias ¿Por qué? Porque no sabemos En qué momento Nos puede pasar Nos puede pasar en casa Con un familiar Nos puede pasar Con un hijo Entonces tenemos que estar Esto es como Entrenarse Y hacer maniobras Como si fuesen robóticas Tenemos que sacarnos De la cabeza Todo lo que estamos pensando Y solamente tenemos que hacer Maniobras Y pedir Lo que vos dijiste recién Desfibrilación Eléctrica automática Es un aparatito Que solo CENSA Ponemos unas paletas En dos lugares del cuerpo En el pecho Y acá al costadito Y CENSA Si el paciente O la víctima Tiene un paro Cardiorrespiratorio Le da un choque cardíaco Con esto tenemos Una posibilidad Yo no la tomo a uno Sino el aparatito O sea que No hay ahí riesgo En ese sentido No hay que uno Lo hace Cuando no era necesario Que sería un temor De cualquiera Le estoy dando Una descarga eléctrica Y por ahí Le estoy haciendo mal Eso no va a ocurrir No hay manera de concluir No, no, no Estos aparatos Son automáticos Hacen ellos mismos La detección O sea Cualquier persona Sin ningún conocimiento De medicina Con el simple hecho De poner los dos electrodos En el pecho Deja que el aparato Y es más El aparato te habla O sea Te dice Aléjese Cuidado que voy a dar Un choque eléctrico Hay un diagnóstico De fibrilación ventricular Cargando disparo Cargando disparo Lo hace todo Y evidentemente podemos volver A la vida A una persona Que al lado nuestro Sufrió un paro Cardiorrespiratorio Todos tendríamos que saberlo Realmente Es algo que Tendríamos que Comunicarlo A toda la población Para que por favor Estén preparados Como rescatadores Totalmente Hacer estos cursos Es fundamental Para la vida Para cuidar la vida Realmente A veces a uno Le toca estar de este lado Y decir Bueno Esto realmente es importante Lo digo genuinamente Creo que hay un primer Diagnóstico Que debiéramos hacer todos En esa situación Que planteabas Que puede pasar en un club En una casa En la calle ¿Qué haría? ¿Estoy en condiciones Por ejemplo De hacer RCP? No Bueno Tengo que capacitarme Evidentemente Ese es el primer Diagnóstico Que debemos hacer todos Para después poder Sí hacer un diagnóstico Y poner manos a la obra Y sacarnos también el miedo Que seguramente Tenemos mucho De si pasa algo en la calle No tocar Hay algo como también De eso De que se ha bajado Durante mucho tiempo No tocar a nadie Porque también hay Como acá hay un miedo Ahí también ¿No? ¿Qué pasa? Mirá El tema Vos lo dijiste Digo es muy importante A ver Nosotros Cuando tenemos Una víctima en la calle Lo que debemos hacer Es ser solidarios Si alguien se cayó Delante nuestro Acercarnos Lo tocamos Diagnóstico de inconsciencia No nos responde Comenzamos las maniobras Y son maniobras Que hoy lo podemos hacer Solamente comprimiendo el tórax En un pasado Hace unos años Se hacían maniobras De respiración boca a boca Hay gente que a veces Eso le causaba A ver Hasta cierto rechazo Estás en la calle Imaginate Y hoy en día Puede ser bravo Mario Puede ser bravo Pero estas maniobras Que son muy simples Y muy sencillas Que es Activar La urgencia Hacer un diagnóstico De paro cardíaco Comenzar las maniobras Y el desfibrilador Como vos dijiste Tiene que estar En todos lados En el club En el colegio En el consorcio de casa En cualquier lugar Es algo que realmente Está demostrado Que salva vidas Y no solamente Un paro cardiorrespiratorio Por un paciente Con un problema cardíaco Estamos hablando De un bebé Estamos hablando De un chiquito Que se ahoga En una pileta Estamos hablando De alguien Que se electrocuta En la calle Por un cable De alta tensión O sea Todos hemos visto O conocemos La historia De tal o cual Que tuvo un accidente Y dice Y mira Que pasó Falleció Bueno Con estas maniobras Le estamos dando Una chance Y muy importante Incluso en un albergue Transitorio Que por ahí Y si sabe Puede pasar Puede pasar No quiere quedar pegado Pero es más importante La vida Ahí hay que actuar Porque quedas pegado ¿Qué hacías vos ahí? Bueno nada Después te explico Pero salve una vida Pero salve una vida Todo puede ser Absolutamente Mario Espectacular De verdad Más allá de cualquier chiste Realmente es muy importante Que tomemos conciencia Que nos cuidemos Que también Hagamos las cosas bien Para prevenir Este tipo de cuestiones Que hagamos deporte Que comamos sano Y todas esas cosas Que bajemos el estrés Que no trabajemos hasta esta hora Que no trabajemos hasta esta hora Absolutamente Absolutamente Todo lo que vos dijiste Lo primero es la prevención Es cuidar todo lo que sean Factores de riesgo coronarios El cigarrillo El hacer actividad física La comida Este Bueno Cuidar el peso corporal Hacer chequeos Y exámenes anuales Cuidar nuestro organismo Así como cuidamos No es un service anual Que tenemos que hacer Así Este Sabemos que tenemos Un buen estado de salud Y en el caso Que tengamos que Enfrentarnos A estas situaciones Que son situaciones dramáticas Poder actuar Y poder ayudar Me convenciste Mario Eso es un grosor Realmente espectacular Muchísimas gracias Felicitaciones por la tarea Que hacen vos Todos los médicos En estos tiempos Realmente muy difíciles Así que Muchísimas gracias A todos A todos desde ya Y bueno Y a ustedes por esta difusión Y por haberse comunicado Y hasta siempre Muchas gracias Hasta siempre Un abrazo enorme Mario Bosque y C Escuchemos Tomemos conciencia De verdad que es muy importante Hacemos una pausa A ver que no se vayan Y nada más para el día A ver que no se vayan 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 A ver que no se vayan